La remontada, ya sabéis que en mi canal hay remontadas siempre de picas Weeeeh, hola bichitos, bienvenidos a mi canal, soy BichoMan Y hoy traemos un vídeo de Clash Royale, ese juego que tanto os gusta, aunque no es el más apoyado del canal Porque estáis locos, con bichanos os habéis vuelto locos Pero aquí traemos Clash Royale, un juego muy querido en el canal Pero hoy no vengo solo, hoy no vengo solo, hoy traigo otros youtubers a este vídeo Y es que estamos con Klau, con Bolo y con Stan, ¿cómo estamos? ¿Qué pasa? Estoy perdido, no sé hacer nada, esto no es cuadrado ¿Cómo va a funcionar el menú? ¿Dónde pongo bloque? Yo quiero poner flores ¡Flores! ¡Aquí no se ponen flores! Ay, espérate, habrá un emoji, no sé si tengo un emoji de flores A ver... ¡Flores! ¿Flores? ¿No tengo emoji? ¿No hay emoji de flores? No No, lo siento, mira... Yo tengo este Sí, muy bonito Bueno, ¿qué vamos a hacer? Ellos, aunque tienen Clash Royale y han jugado un poquito Pero no es como yo, que llevo tres años jugando cada día, una hora, dos horas Entonces son un poquillo, entre comillas, noob Que yo sé que os encanta esa palabra de noob y llamar a la gente noob Pues yo voy a llamar noob a estos tres compañeros Que me encanta llamarlo No, vamos a jugar partida de dos contra dos Le voy a ir diciendo consejos de cómo mejorarlo y demás A ver cómo lo hacen Y si os gusta este vídeo de jugar con ellos Pues deja tu like, suscríbete y dale a la campanita Claro que sí Bueno, a ver, vamos a jugar dos contra dos ¿Cuál es vuestro mazo? Lo habéis puesto aquí arriba, ¿verdad? Sí, 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 te vuelvo a pasar Mira, este es el grandioso mazo que tengo yo La verdad es que me funciona bastante bien Vale Vale, Stam tiene el mazo de Ballesta Pues ese mazo es muy bueno Juanpa, que es Bolo Bolo tiene este mazo Sí, 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 sí Y aquí te diría Los que me ven todos los días Seguro que sabéis lo que voy a decir ahora mismo a Bolo ¿Lo sabéis? ¿A que sí? ¿Lo sabéis? Sí, efectivamente Le voy a decir a Bolo Bolo, no tienes ninguna win condition en tu mazo Que es la regla número uno de Clash Royale Se nota que no te has visto en mis vídeos ¿Qué es una win condition? ¿Lo sabéis? Ballesta No Una win condition es una carta que ataca a torre Que va directamente a torre Como por ejemplo ¿La ballesta? La ballesta es una carta que ataca a torre En el caso de Clau Tiene el globo que va hacia la torre Y Juanpa, de que Bolo Es que yo leo el nombre Bolo no tiene ninguna win condition Entonces es muy difícil distraer tus cartas El chispita El chispita Sí, pero distraer al chispita es lo más fácil del mundo Bueno, vamos a jugar partida 2 contra 2 A ver qué tal sale Y os voy diciendo qué cositas se está haciendo bien o mal Batalla amistosa 2 contra 2 Ahí lo he puesto Uniros ¿Quién quiere jugar conmigo esta vez? Venga Yo, yo, yo Stamp, stamp Stamp, venga Vámonos Stamp, jugamos contra Contra Cao, Clau y Bolo Por cierto, tenéis los canales Abajo en la descripción A ver si me he acordado de ponerlos Pero pasaros por sus canales Mira, por ejemplo Ahora mismo Eh Eh, el elixir Relax No, vas el elixir Necesito el elixir El elixir Tú imagínate que el elixir son flores Tú imagínate que el elixir son flores Y las quieres mantener, ¿vale? Oye, las voy a dar todas No es necesario que pongáis cartas en el puente Se empieza desde atrás En plan relax Mira, mira qué buena Mira qué buena Nooo Al final Vale Ya sabéis Voy a tener que Yo marco, marco aquí Me da a mí que voy a tener que Nooo Porque ellos no están lanzando más cartas que nosotros Claro, te has quedado sin el elixir y no puedes defender Ya perdemos la torre a la derecha Vale, esto pinta mal Aguantamos No gasten más el elixir Deja que nos desrevienten esa torre No pasa nada Vale, tenemos la torre del rey a 1200 Mis arqueras te han hecho mucho daño Claro ¡Vállate! Ahora lo tenemos complicado A mí me lo he vuelto dos veces en villano ¿Por qué? Porque el mazo de Stam es de ballesta Y sufre mucho cuando ya tenemos una torre tirada Ya lo sabéis Entonces, sí Suéltala, suéltala ballesta si quieres Y yo te voy a ayudar por ahí por detrás Sí No, no En el puente Esta vez sí puedes soltar en el puente ¡En el otro lado! ¡Ahí! Vale Yo voy por esto por detrás Vale, vale, vale Escúchame, bicho Yo tengo una estrategia Tengo una estrategia definitiva con la ballesta ¡Suéltala ahora! Ahora la suelto Vale Y yo voy a poner un veneno por si intentan soltar cartas Claro, escarra se está... ¡Bueno! Vaya veneno Vaya predil de veneno que acabo de hacer ¿Vale? Esto por aquí ¿Qué género soy yo? Vale Ahí necesitamos... ¡Ay! Esa brujita me está dando un por saco Vale Tenemos casi la torre tirada de ellos Aguantamos Lo que pasa es que ya no tengo... ¡Ostras! ¡Mira, esqueletitos! Bueno, bueno Bueno ¡Ostras! Oye, alguien me decía aquí que Chupitas nunca llegaba Vale Relax 644 Dios mío Dios mío Que... Y va bajando A ver, la gente que ve mis vídeos sabe que... Este juego es muy complicado Que me encanta la remontada Vale Suelto una ballesta si quiere otra vez Ahí ¿Vale? Pero claro Te la distraes muy fácil Venga Voy a intentar tirar yo la torre por mi cuenta Vale Esto lo remontamos, eh Lo remontamos ¡Oh, oh! Venga, lo remontamos La remontada Ya sabéis que en mi canal Hay remontadas siempre épicas ¡Predi! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! Tiran hechizos ¡No pueden! ¡Seis segundos! ¡No pueden! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡No! ¡Vamos! ¡Y remontada! ¡Sí! ¡Aplausos! Y tú decías que no tirara mucho elixir Pero se acabó de ganar con esa estrategia Bueno, han intentado hacer la jugada de lanzar hechizos pequeños para acabar Y se han quedado sin elixir para poder defender ¿Qué tenéis que decir, Clau y Bolo? ¡Casi te ganamos! Y llevamos un año sin jugar Y sí, la sintieron muy cerca, eh ¿La sintieron muy cerca fuera de contexto? ¡Muy bien! ¡Vamos a la muerte! La primera partida he ganado con Stam Voy a decir directamente Carlos Fern He ganado con Stam Stam, claro que sí Él ha jugado con mazo de ballesta ¿Queréis cambiar el mazo o mantenemos el mismo? Yo voy con todo Yo lo voy a mantener el mazo Sí, sí, sí Yo voy a cambiar, yo voy a cambiar Yo voy a jugar con montapuerco Yo voy a jugar con montapuerco Recordad lo importante que pone la win condition Y no soltéis cartas Ya sabéis que cuando empezáis El elixir es por uno Y cuando queda un minuto empieza por dos Hasta que no llegue el por dos No soltéis cartas a loco en el puente Tenéis que aguantar un poquito Y reservar el elixir para los momentos de... Ese mazo es muy bueno A ver, este... Pero no tienes win condition Es bueno para defensa Pero cuando toque atacar No tienes carta que vaya todo Nada, nada No te preocupes, voy contigo Venga, pues sin win condition Vámonos Ah, bueno Bueno, juego contra ti Así que mejor Mejor, juego contra ti Mejor, mejor ¿Quién va a jugar conmigo ahora? Clau Venga, Clau ¿Qué mazo te vas a poner? ¿El del mismo? El de antes, sí El mismo Venga, vale Pues yo te apoyaré con... Acuérdate que tienes el globo Yo, por ejemplo Si uso mega caballero Aprovecha a que tanquee otra tropa Antes de soltar el globo ¿Vale? Vale Eso, por ejemplo Bueno, pues amistosa Batalla amistosa Dos contra dos Ahí vamos a darle A jugar No ha salido Muy bien No ha salido No ha salido Amistosa Le damos otra vez Ha quedado súper mal ese a jugar cuando no sale el cartel ¿Por qué no funciona? Probe yo, probe yo Ahora Venga, vale Yo con un clavo Unirse Venga Ahora que vamos He quedado yo con un un Venga, acuérdate, Clau De no soltar el globo Hasta que no haya un poco de tanque delante ¿Vale? Porque va a aguantar Venga Perfecto Vamos a traer ¿Esto para qué sirve? ¿Esto es bueno? Eso es bueno Eso si lo usas mucho Te tengo que silenciar Vale, empezamos desde atrás No, pero te No te silencio ni en discos ni nada Si lo tenemos Para que no me de los emojis ¿Vale? Me parece bien Voy a apoyar con un dragón infernal Ahí está Mira, esa flechita Con esa flechita te puedes cargar la princesa ¿Vale? Buen rayo Pero a lo mejor no es suficiente Ya no hace falta que suelten las flechas Ya no Porque ya se lo va a cargar el desbirro Sí, sí Lo tengo claro Vale Era la idea Vale Mira, suelta el globo desde atrás si quieres Clau, desde atrás Desde atrás A la derecha En un lado Pegá una esquina Pegá Ah, una esquina Es para que sea más difícil Más Tenemos que hablar Tenemos que hablar Vale Y ahora tanqueo yo Tanqueamos Esta es la mejor estrategia del mundo Vamos Mira que push Mira que push No pueden pararnos No pueden pararnos Mira, mira, mira Esa, esa furia es buenísima Mira el globito Mira el globito Mira el globito Una vez, una vez Toma ahí Una vez la torre Vale, ahora hay que defender esto Me lo llevo, me lo llevo Mira, mira, mira como me lo llevo Mira, mira el paseíto Mira el paseíto de modelos Mira el paseíto de modelos Como defiendo dos Con dos defiendo un montón Vale Mata a la princesa Que es lo más importante Vaya murciélagos Vaya murciélagos Vale Los murciélagos van con todo En esta partida Vale Molaría quitarle el El esto del elixir Pero como ya está Como ya está un cuarto ya gastado No merece la pena gastar el elixir Por eso Bueno, creo que voy a enseñarte Que me he cambiado de mazo, bicho Oh Sabuesito Sabuesito Suelta a la princesa La bruja desde atrás ya Vale No sé si va a llegar Algún esqueletito antes Sí, va a llegar Sí, sí, sí Llega de sabra Llega de sabra Vale Esto por aquí Todo bien, bolo Que te veo un callao Estáis para grabar Subid para arriba No, que estamos grabando Una partida Claro ya No pasa nada Ahora subimos Ahora subimos Cuando acabemos el vídeo Vale Eso que me he oído Es una interrupción De nuestro queridísimo Hipo Hipo Venga No, no Era en el otro Era en el otro Vamos 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 Bueno, bueno Qué buena Qué buena esa Qué flecha Qué flecha Se acaba de marcar Clau Bueno Vamos Esa furia No la entiendo Pero está muy bien Llega tarde Llega tarde Vale Estamos ya casi Ahí Veneno Tranquilo Ya mato yo a la princesa A la de que ataco torre Está venido por eso La bruja ha sido a aparecer Y se ha comido un rayaco Que ni con el comando De Minecraft Del No, no La bruja No ha llegado ni a vivir El rollo ¿Qué haces? ¿Pero qué haces? ¿Volo? ¿Volo? ¿Volo estás vivo? ¿Volo? Sí, sí, sí ¡Pata puerco! Que eso ya no lo puedo parar Y ya está Vale Vale Esta partida ha sido un poco más fácil Porque nos hemos compenetrado bien Y creo que Bolo en su momento LATAM Nos ha ayudado un poquito ¿No? ¿Bolo? Calla, por favor No calla, calla Bueno Yo me río de ese momento LATAM Pero es que ahora le toca a Bolo jugar conmigo Así que Antes de la partida Yo jugando con Bolo A saber qué mazo va a usar Tenéis que poner en los comentarios Si creéis Que vamos a jugar Si vamos a ganar Esta partida con Bolo Bueno, si le va a jugar Al internet Al mono y la jugamos Pero Eh Poned en los comentarios ¿Creéis que vamos a ganar con Bolo esta partida? No os vayáis No adelantéis el vídeo En que eso es trampa Vale ¿Estáis listos? Yo estoy poniéndolo el de ballesta Que no sé cómo ponérmelo Vale Venga Ahora sí Bolo, únete a mi partida A mi partida A mi equipo De momento De momento Que está reiniciando A su equipo Que está en su partida Tiene sentido No ¿Por qué? Vale En algún momento Que estoy buscando No te preocupes No te preocupes Así el vídeo dura 80 horas Y mientras tanto Un anuncio Vale Ya está 7 minutos 7 minutos Vuelo Vuelo Es muy importante Y empezando tranquilo desde atrás Y volados el exil ¿Eh? Vale Ok Ok Vale Y el gigante lo puedes soltar desde atrás Que empiece Y luego sueltas cartas detrás del ¿Esto qué hace? Pues te vas detrás del todo ¿Esto qué es? Vale Sueltos puntapuercos Para ayudar a los murciélagos Para que así los murciélagos tengan un doble uso ¿Vale? Vale Nos va a hacer mucho daño Este Aquí el gigante Tiene pinta de que va a morir Vilmente Tengo el zap Voy a esperar 3 segundos A que empiece a quemar 1 2 3 Ahí es el momento del zap Ahí estamos Vale Vale Ahí tiene el gigante Muy bien Bueno Pero no llega Uy qué buena Qué buena Vale Han gastado muchísimo el exil ¡No! ¿Para qué un clon ahí? Espérate loco Un clon ahí no tiene sentido Ha sido una buena jugada Vale Oye Yo soy el que más el exil tiene de los 3 Estoy seguro Porque he estado un rato Esperando a ver qué hacíais Suelto un meagaballero desde atrás Y ahora la apoyamos ¿Vale? Sí Sí Pero espérate Espérate La carta que me ha enseñado A la derecha Es espérate que pase Ahora por detrás Por detrás Suéltala ahora Ahí Suéltala Ahora sí Vámonos Vámonos ¡Bueno! ¡Qué globo más bueno! Dios ¿Qué globo más bueno? El globo ha desaparecido Qué pedazo de cohete Muy buena ¿Dónde está el globo? No lo veo Ahí Muy bien defendido Con ese bombardero Vale Y ahora Aquí se viene No tienen para la torre infraria No tienen No tienen No tienen No tienen Bueno pero tienen para aún Vale Vamos a proteger Espérate que pase en la torre Espérate que pase en la torre El puente quiero decir Ahora Suelta esa carta Creí que iba a ser final La pandilla de Rirro ¡Uy! Ha sorbido el mago No sé cómo Tranquilo Tranquilo Esperamos a ver qué hacen Tranquilo A ver qué A ver cómo Ahí Se gastan el xeer Y esperamos a que cruce el puente Siempre es bueno que te ayude tu torre a defender Ahí Suéltala ahora Y yo te voy a ayudar con el mea caballero Esperando ¡Ostras! Vale ¡Oh oh! Se resetea ¡Oh oh! Se resetea ¡Oh oh! Se resetea ¡Oh oh! Se resetea Os vais a enterar Os vais a enterar Os vais a enterar Venga ¡Ay! Muy buena Muy buena, Bolo Lo que pasa es que no tengo el zap Es el problema ¡Uy! ¡Cállate! ¡Ahora qué! ¡Ahora qué! ¿A dónde metes el zap? Decías Ahora os vais a enterar Las cosas no son como empiezan Sino como terminan Vale ¡Uy! Vale Venga, venga Ahora atacamos por las dos líneas No saben por dónde vamos a ir No saben por qué lado vamos a ir ¡Ay, ay! Buena, Bolo Esa es buena, Bolo Esa es buenísima Esa es buenísima Se han gastado de elixir ahí ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Remontada! ¡Remontada! ¡Vamos golpea el globo! ¡Vamos el globo! ¡Vamos! ¡Eh! ¿Qué es eso? ¡No! ¡No, no, no! ¡Defendemos la izquierda! ¡Defendemos la izquierda! ¡Bolo, bolo, bolo, bolo! ¡No, bolo! ¡No, bolo! Tienes siete de elixir Y no has lanzado nada a la izquierda para defender Un momento latado Te has quedado mirando cómo nos atacamos a la izquierda ¡Bolo! ¡Bolo, bolo, bolo! Bueno, chicos Si algún equipo profesional de Carro Ya me está contactando Ya sabéis Empezó a jugar hoy No quiero que me perdonen Solo que me comprendan No pasa nada No pasa nada Yo creí que iba a ser un handicap El que jugase conmigo Digamos que es el que más se de los cuatro Pero no El handicap ha sido Quien jugaba con bolo perdía El handicap ¡Oye! Eso me ha sentido No ha ganado ni uno Hemos ganado todos dos partidas Puede ser, ¿no? Menos yo Todos dos partidas Y Bolo ha perdido todas Ya no Casi Casi lo conseguimos No, no Así ha estado Ha estado muy chulo Por lo menos Al principio ibas a lo loco Pero luego Bolo te he visto más tranquilo Gastando el elixir En los momentos Ahí se ve Cuando estás tranquilo Va mejor Y cuando vas con prisas Se va todo al garete Bueno ¿Qué os ha parecido? ¿Habéis aprendido en estas partidas O no habéis aprendido nada? Yo he aprendido He aprendido que esto no es cuadrado Cuando vuelvo a Minecraft Bueno 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 En los comentarios de Clash Royale Todo el mundo me pone ¿Ya se acabó ya entonces ya villanos? Y yo Pero es que espérate Que ya subí un vídeo ayer Que hoy es Clash Royale La gente Es así No Nunca Siempre queréis más Siempre queréis más No confío Pero sabéis que Bicho Mank Es lo que quiere más Y más Y que sin parar Vuestros likes Ahí Dale like Dale a subscribe Dale a la campanita Pasad también por los canales De mis compañeros Pasad a decir algo Pasad a decir algo Pasad a decir Hay un botón que pone unirse Espérate Que Klaus La da al momento La da al momento histeria Pasad a ese culo Hay un botón que pone unirse Igual le podéis ayudar a que bicho Ah sí Vale Si le queréis dar al botón de unirse Claro Así haceros miembros Ya sabéis que hay membresías Que tenéis Beneficios para el canal Y nada más Muchísimas gracias Por haber estado en este vídeo Aquí conmigo No hay bikini Y muchísimas gracias Por haberme acompañado En otro vídeo más Y nos vemos En el siguiente Hasta luego Chao